Música Y se nos vendrá el inicio del partido Ariel Rodríguez Momento de conocer los 11 titulares de Ariel Rodríguez El arquero en el fondo Como ven dos marcadores centrales muy jóvenes Los dos laterales de mucha experiencia En el centro, por afuera, por la derecha, a la izquierda Y adelante, 4-4-2, clásico Y estos son los suplentes Y ahora conocimos los 11 titulares 4-2-3-1 Pincha con esta hermosísima camiseta Señoras y señores, aquí con ustedes ¡Vamos, vamos, vamos! Tres, dos, uno ¡Qué pedazo de gol! ¡Qué pedazo de gol! ¡Gol! ¡Gol! Gol! Golpe, por Telefe Cuenta por distintas circunstancias por parte del cuerpo Está para jugar pero hoy no tiene lugar en el equipo Y el otro por estar suspendido Buen partido de fútbol Buen partido de fútbol Con... ¡Gol! 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 Toda la I. ¡Gol! 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 Hay tiro libre Rebotó, no la paró ¡Gol! ¡Gol! ¡Le da vida, le da esperanza! ¡Sí, el autor del gol! Se fue arriba la pelota Fue muy bueno el pase Como decía Rodolfo El momento de mayor zozobra ¡Gol! 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 Con una sabiduría notable Apuntó, disparó, la colocó como con la mano Abrió el pie derecho, la puso lejos del alcance El autor del gol Golazo, golazo más allá del rebote Este pase limpia la jugada El brazo Hola, ¿qué tal? Bienvenidos El gusto y el placer de reencontrarnos a través de la pantalla de Telefe Continuidad Un partidazo para disfrutar en esta tarde casi de verano Podríamos decir Bienvenido, Ariel Rodríguez ¿Cómo anda? Muchas gracias Llegando a las 6 menos cuarto en vivo En el país como siempre Estamos aquí en la pantalla de Telefe para llevarles Fútbol Y a pleno con un partido Bárbaro Uno de los mejores equipos del campeonato Y uno de los que quiere meterse En ese lote de los mejores de campeonato Bueno, voy a tener en cuenta el termómetro Que se maneja con respecto del público No ha terminado de entrar en un momento de partido Con la ansiedad Si a los dos le damos a elegir el protagonismo Tener la pelota y jugar en el campo rival Creo que los dos lo dejan de lado Creo que los dos prefieren esperar Y salir rápido Pero alguien tiene que hacerse cargo del partido Están todos dados para ver un muy buen partido en la pantalla de Telefe Bueno, jugadores de los dos lados La propuesta es esta Compáñanos, quédese y no se vaya Hacemos una pausa En posición prohibida Ahora la vamos a ver de nuevo Parece un Zay, ¿no? Ahora la vamos a ver de nuevo Con esta presentación Con esta música De la FIFA, del Fair Play Y del fútbol Con Diego Ceballos Con la pelota Lo más importante, claro De este deporte magnífico Es la verdadera fiesta del fútbol Al campeón de la Argentina Señoras, señores Es el momento del fútbol Es el momento de los protagonistas Aquí están rumbo al campo de juego Impactante el recibimiento Nuestro C de Intercept y corta Atento En el cierre El zurdo Gol 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 ¡Gol! 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 ¡Volvido al fondo, volvido al fondo! Una definición para poner en un cuadro para compensar semejante definición acorde a semejante historia con un grato de verdad un gol notable como en el mismo arco, acuerdes Los saludamos otra vez esperando por este gran partido ¿Cómo te va Sebastián? Es un gusto, muy buenas noches Es hermoso el estadio extraordinario la cancha por un marco realmente interesante para este partido que por lo menos en la previa promete Mirá lo que es esto se está poniendo cada vez mejor hasta el calor que baja de las tribunas se queda helado ante semejante espectáculo preparen las gargantas que ahora viene lo mejor Quilmes, el sabor único del fútbol argentino ¿Querés pegarle? Se va a animar de afuera Esto vale, esto vale, esto vale Esto vale, esto vale Esto vale ¡Gol! 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 ¡Gol!